Bueno, para la plataforma multimedia DLT39 Noticias estamos con Martín Nishili, quien es el coordinador y organizador de lo que se vendrá para la Ciudad de Victoria en el mes de octubre, como es el torneo nacional, Copa Nacional, Victoria Champions. Bueno, Martín, un placer tenerte y bueno, comentanos un poco, a ver si te presenté bien como coordinador, organizador de este evento de River Nacional que va a tener la Ciudad de Victoria. El placer es mío, les agradezco la invitación, está bueno conocerse y hablar de fútbol. La pelota está empezando a correr en Victoria en el país y bueno, creo que vamos a tener la suerte de tener un torneo nacional de mucha envergadura en cuanto a cantidad de, no de público, sino de niños y bueno, obviamente papás que lo van a acompañar. En verdad, está bien, coordinador deportivo del evento, detrás de lo que es torneos Argentina MG, digamos, tratando siempre de ubicar torneos de este calibre nacional, le llamo yo, en la organización en diferentes puntos del país, como se está haciendo también algo en Mar del Plata, se está iniciando algo en el Valle de Calamuchita y elegimos Victoria justamente también, porque tiene un buen punto turístico para atraer gente de las provincias. Quiero hacer un punto, además de mi gente, bueno, me están siguiendo los clubes Sarmiento y Huracán, son los dos clubes elegidos en la parte deportiva para que cedan sus canchas y bueno, estamos detrás de un tercer club que se va a saber en estos días, así se va a conformar la primera Copa Nacional, Victoria Champion Kid, como digo, una Copa de la Ciudad. Hoy quizás no se crea, no se vea, porque todavía la pelota no rodó, pero no tengo duda que cuando empiecen a circular los chicos y sea un fin de largo bien futbolero, nos vamos a dar cuenta que Victoria tiene por primera vez un torneo nacional. Bien, esta Copa Nacional que se va a jugar está prevista para el mes de octubre, puntualmente, los días, ¿se va a desarrollar justamente en estas canchas o se van a utilizar todas las canchas de la ciudad? No, no, por el momento van a ser tres canchas, insisto, la tercera todavía no se sabe cuál va a ser y se va a jugar desde el jueves 7, que es el día laboral, pero se va a hacer desde las 15 horas y a partir del viernes, que es feriado, vamos a jugar de 8 de la mañana hasta las 20 horas en las tres canchas con diferentes categorías, 2008-2009 lo van a hacer en cancha de 11, la tradicional cancha grande, lo que es 2010-2011 lo van a hacer en cancha de 9, en un tercio de cancha, y lo que es 2012 y 2013 lo van a hacer en un cuarto de cancha, también de 9, para lo que es después encuentro, lo que es 2014 y 2015, de 7. Bien, nombrás que es una Copa Nacional, eso significa que van a venir equipos de otras provincias, obviamente de todo el país, entre ellos equipos de mucha jerarquía, como es Godoy Cruz y Unzol Boys de Rosario. Bien, es buena la pregunta, la jerarquización uno la inicia desde los clubes profesionales, los contactos, las amistades, el recorrido de uno en el fútbol ha llegado a que Racing de Avellaneda sea el primero en decir que sí a través de Claudio Úbeda, que está con la cabeza puesta en esto que le toca dirigir la primera, pero fue el primer coordinador infantil que dijo allá estaremos, además que es de Rosario y conoce un poco la región. Bueno, Godoy Cruz a través de Marcuzzi, digamos el ruso Marcuzzi, el coordinador, también un ex número 10 de lo mejorcito en Mendoza, viene con 7 categorías, Newell Central por cercanía y después quiero destacar los miles y miles de kilómetros que van a ser los de Caleta Olivia, Santa Cruz, los de Comodoro Rivadavia, Chaco, Santiago del Estero, bueno, gente de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, creo que estamos en las 7 o 8 provincias y para lo que es el puntapié de la Copa estoy muy pero muy satisfecho. Nosotros con mi compañero Tano en el programa deportivo siempre defendemos el progreso del fútbol principalmente en Laos, en el fútbol infantil y no me cabe duda que esto va a traer un atractivo total a la ciudad. ¿Por qué se eligió Victoria? Bueno, un poco lo dije, Victoria vamos a partir de que es una ciudad futbolera que si bien todavía le está costando creer en el torneo, creo que le pasa a todo el país, nos está costando a todos entender que en poco tiempo vamos a estar en la cancha. No sé si cómo estuvo la gente de Brasil el otro día en el partido con River, toda despejada, despojada de barbijo, no lo sé. Sí sé que se va a empezar a sentir el ruido a fútbol. Y creo que Victoria fue elegida por eso y porque tiene un marco detrás, turísticamente hablando, ordenado, como para que todo esto que recién plasmamos en provincias sea traducido en conocer una ciudad tranquila, un buen entrerriano, como le digo yo, me ha tocado conocer varias ciudades de Entre Ríos, el entrerriano es tranquilo, por el momento parece desconfiado, pero al toque se transforma en que muestra su ser. Y bueno, nada, nosotros de nuestro lado nos ponemos a la par de los clubes, lo digo una y otra vez, el torneo es de Victoria, el torneo es de los clubes de Victoria que se sumaron a este proyecto. Lo nuestro es simplemente brindarle la estructura deportiva y elegir acá crecer. Tres años, ojalá sean los mejores tres años y ojalá a partir del cuarto Victoria pueda aún crecer más y entender de que era posible esto difícil que son los primeros cimientos. Es clarito y como te vas expresando ya con los clubes, está todo conversado, casi todo cerrado y también en una parte de lo que estás comentando, está hablando de la atracción que va a venir gente turística. ¿Con autoridades municipales también hubo conversaciones? Sí, sí, tal cual. Tengo que destacarlo porque desde el primer momento que uno llegó a Victoria, tanto Carlos Firpo, lo voy a nombrar una y otra vez porque me abrió las puertas y me brindó su apoyo y me dijo, es posible lo que vos querés plantear, yo voy a tratar de acercar a las instituciones. Desde el lado del turismo, Martín Lima, lo mismo, ha ofrecido todo su staff de turismo para organizar todo esto. Y bueno, quiero destacar que estuvimos reunidos con Domingo Mayor, con la municipalidad, se está trabajando, se está por declarar el torneo de interés municipal. Y bueno, todo esto son todas perlitas que van a favor y respaldadas en un tiempo prudencial que faltan cuánto, para el 7 de octubre, mes y medio, un poco más. Si Dios quiere, la ciudad va a tener un evento colorido. Bueno, Martín, desearte que sea un éxito esta copa, como decís vos, que quede instalada en la ciudad de Victoria y que sea los cimientos de algo grande, un torneo que pueda enriquecer el fútbol de Victoria, no solamente de Victoria, sino de toda la región, y bueno, ni hablar con los equipos que van a participar del mismo. Así que la invitación está hecha, Copa Nacional Infantil del 7 al 11 de octubre. El agradecido soy yo, gracias a la gente de Victoria, a todos los medios, en realidad me ha tocado salir en varios de ellos. Sé que estoy en un medio muy, pero muy importante en este momento, y también quiero hacer extenso esto de haberme brindado su casa, para contarles a todos la posibilidad y decirle a todos que están invitados a poder conversar en función de que pueda crecer esta copa, y yo no tengo duda que el periodismo siempre hace de que las cosas se vean, se conozcan, crezcan, el debate, que siempre tiene que estar. Y bueno, me ha tocado también estar del otro lado en algún momento, y valoro muchísimo lo que hacen detrás de cámara, y obviamente, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.